...conmigo, como yo quiero contigo, y si así lo quisimos vamos a... 10 de la mañana, 49 minutos. La actual temperatura es de 23 grados, en la humedad del 73%, cielo ahora despejado en la ciudad. Bueno, como lo habíamos anunciado ayer, luego de que dimos a conocer esta noticia, se puso en contacto con la radio y él solicitó su derecho a réplica de alguna manera, el señor Leo Colman. Para que ustedes lo identifiquen, él aparentemente es el propietario de un caballo que reclama que sería esta la cuestión que derivó en todo este asunto policial, incluso que ayer contamos a través de tu radio. ¿Qué tal, Colman? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, primero que nada, me gustaría saludar a su audiencia. Bien, no nos conocemos, pero creo que es un buen medio que ustedes manejan todo ahí. Bueno, antes que nada quería decirles que, bueno, para que sepa más o menos cómo es el tema, yo el viernes me hice presente ahí, en lo cual requiriendo la entrega de mi caballo, que yo se lo había prestado a este señor Carlos Pradere, con un tema de amistad, de amigos. Tal vez así que cuando a mí me detuvo la policía a una cuadra de la casa de él, me llevaron hacia la casa de él después, a ver si contratar, si verdaderamente había ido. Sí, fui por el tema del caballo. No sé quién hizo la denuncia, bueno, me vieron en un auto, no sé si él o quién, los muchachos dicen que fue de ahí, no sé, fue un llamado anónimo, me llevaron hasta ahí y, bueno, hablé, casi prácticamente no pude hablar porque salió una señora insultando, diciendo cosas, entonces, bueno, me retiré. Para todo esto fuimos con los policías de ahí, digamos, ¿no? Bueno, después me llevaron a la junchería y le expliqué que iba a buscar mi caballo, que se lo había prestado en algún momento y en lo cual ahora no me lo devuelve, no me lo quise devolver después de un año. ¿Que se lo prestó, no se lo vendió? Nunca se lo vendí, se lo presté al caballo, se lo presté y, bueno, no sé qué le pasó a este muchacho que no me lo quise devolver más, digamos, ¿no? Bajo qué excusa le presta el caballo, Colmán? No, bueno, la mitad, que lo conocía toda la vida, verdaderamente pensé que lo conocía porque por lo que está haciendo es una cosa más que chiquirín, una cosa estúpida, digamos, en lo cual me lo tenía que devuelto como debía ser. Bueno, ahí escuché que la sabladuría, entonces yo quiero enviarme un buen nombre y honor porque yo nunca voy a amenazarlo de, como ahí me hicieron una denuncia de amenaza, no sé, calificada por lo que veo ahí. Al ratito que yo estaba conmigo me vinieron, me hicieron una denuncia calificada. Ahora, quiero que... ¿Usted le tiroteó la casa? Quiero desmentirle, vamos a volver, quiero desmentirle, desmentirle, en este caso al señor comisario que nunca me hizo una denuncia a mí, como está diciendo, y nunca yo le tiroteé la casa, nunca lo amenacé. Imagínense yo que el viernes la fiscal me dijo que el lunes me lo entregaba el caballo y que no se podía mover de ahí. Y bueno, seguramente, no sé cómo lo tomaron, pero se lo llevaron igual, lo hicieron así de tiada. Después vino el caballo, no sé si vino para ahí o volvió para otro lado, en lo cual dicen que yo le tiroteé la casa, como bien lo escucharon ustedes, pero yo tengo, justamente estaba re enfermo y todavía ando re jodido, disculpe, ando re jodido, y yo tengo cámaras en mi casa, tengo 16 cámaras, tengo cámaras en mi casa, en lo cual puedo comprobar que yo el domingo no me fui en ningún momento, porque estaba re apestado, por decirlo así, en esta palabra, que todavía sigo mal. Le pido disculpas, me la ha roto todo. Y bueno, el señor dice que yo lo gozo. Para mí, esto es algo malo o feo que está cometiendo, no sé quién para juzgar ni nada, que lo dictamine la justicia, que lo humilen, que lo manejen ellos. Yo, ¿cómo si yo el lunes me entregaban el caballo? ¿Cómo voy a ir a las 12 de la noche? No sé, nadie lo puede llegar a eso, a tirotearle la casa y a sacar el caballo. Espero dos horas más y me lo den, y es mi caballo. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Me entiendes? No lo hice de entrada, no voy a hacer ahí. Menos, no es mi costumbre. Yo nunca, en ningún momento se me pasó por la cabeza eso. Ahora, no vaya a hacer cosa, porque yo tengo un video, y seguramente estará corriendo por todos lados ese video. El costumbre no es nada, pero tengo un video en lo cual el caballo se golpeó. Se le golpeó muy fuerte la cabeza, y no será que el caballo se murió de ese golpe, o le pasó algo, y por eso tienen que taparle algún agujero, y dicen, bueno, de alguna manera tenemos que hacer algo. Y el caballo lo tiraban, por decir, al parará. ¿Qué pasa con el caballo? ¿Dónde está mi caballo ahora? La fiscal que se haga cargo de mi caballo. Porque yo no estoy diciendo que el caballo está muerto. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué hace este señor, por decirle al señor, estas cosas? Cuando yo ya me lo tenía que entregar, ¿por qué? ¿De qué manera? Si cabe en qué cabeza que yo voy a hacer semejante cosa. ¿No será que el caballo? Yo lo vuelvo a repetir, tengo un nuevo video, en lo cual el caballo se golpea muy fuertemente la cabeza. Se mueren a veces los jinetes, se mueren los caballos. ¿No será que el caballo se le murió, o le pasó algo, y este señor lo está haciendo eso? Digo yo, ¿no? Son posiciones, no lo acuso. Porque no hay manera de que el caballo desaparezca de esta manera. ¿Su caballo es un caballo bueno, digamos, para la jineteada? Es un caballo que hace muchos años viene con una trayectoria buena, digamos, por decir, buena. El caballo no es un caballito del montón, por decir, es un caballito bueno, que tratándolo más o menos bien, es un caballo que monta especiales y de todo eso, que es un caballo bueno, caballo bueno. Yo cuando lo compré el caballo, que lo agarré en parte de pago de un negocio, porque lo agarré en parte de pago de un negocio, no sé si dos o tres semanas o dos o tres días, no sé. ¿Cuánto cuesta un caballo de esas características, Colmar? Hay muchas clases, de muchas clases, de muchos precios. Los caballos no tienen, o sea, no tienen precios. Todo caballo, hasta un potrillito, tiene su precio. Pero los caballos, a medida que van como un caballo de carrera, un caballo de fileteada, en este caso, según la característica de Corcoviar, de que sea bueno, que sea más o menos. Y bueno, según el que lo quiera tener, por supuesto, lo tiene que pagar. Y hay caballos que pueden valer 40.000 pesos, 50.000 pesos, ¿cómo valen 400 o 500.000 pesos? ¿Este cuánto vale? Y este caballo, yo, por decirlo, no tiene precios. Es un caballo que no tiene precios, por decirle, esto tiene que ponerlo, el precio del dueño, es decir, lo vendo o no lo vendo. Si vos querés mi caballo, vale, ese yo, un millón de pesos. Y si no, no te lo vendo, porque es un caballo que no hay, no hay caballos como ese, muy, muy, muy seguido no se ven. ¿Cómo se llama el caballo? Acá, cuando yo lo compré, cuando yo lo compré al caballo, venía con el nombre, que está en fotos, videos, porque el hombre que lo tenía, un chaco que me lo vendió a mí, se llamaba El Euro. Yo dije, no, yo le voy a cambiar el nombre, le voy a poner, para mí le puse el mate amargo, para mí, pero como no tuve la dicha, la suerte, y la mala suerte de portárselo a este muchacho, allá cuando lo llevó él en Palabradero, lo puso el Siete Colores. Nunca le pregunté por qué le puso, pero bueno, le pondría el Siete Colores. Y ese caballo, usted dice que estuvo el fin de semana en la jineteada que se hizo aquí en Portera. Sí, sí, lo aseguro. Lo aseguro, tengo fotos, tengo todo, yo mandé gente para allá, y en la cual fueron, tomaron el trabajo, estaban todo el día allá, y sacaronle fotos, apenas pisó el caballo ahí, le sacaron fotos, apenas lo montaron, le sacaron un video, en lo cual, a los cinco minutos, yo tenía el video del caballo. ¿Usted nunca hizo una transacción? Digo, Prader nunca le dijo que le quería comprar el caballo o algo por el estilo. No, para nada, nunca, yo no hablé nada, de venta nunca hablé con él, de venta no hablé, yo no voy a decir lo que yo pienso en este momento, decirle las cosas que tengo que decir, lo que quisiera decirle, no se las voy a decir acá por este medio, porque yo soy respetuoso con ustedes, y no, no voy a usar este medio para nada, pero no, es un mentiroso, así se lo digo, es un mentiroso, y ya se va a sacar todo a la luz, pues gracias a Dios, si no es mañana, es pasado, es la semana que viene, pero se va a salir todo a la luz, para sacarle, como dice la careta a este muchacho, que lamentablemente, lamentablemente, no, no, no sé, no merece que haya sido tanto tiempo mi amigo, ¿me entiendes? Hasta ahora anda hasta con las botas que yo le regalé, imagínese, yo te las regalé, vino mi amiga y te las regalé mis botas, toma, te regalo mis botas, cuando tuvo su primer auto, se la regalé yo, tanta confianza que yo tenía con él, tanta confianza que tenía con él, imagínese, que le posté hasta mi caballo y ahora no sé qué le pasó, yo quisiera que Venda me diga, ¿sabés qué me pasó esto? no sé, pero que me dé una explicación, no hacerme una cosa de esta, de hacerme una falsa denuncia, una falsa, porque esto es una falsa denuncia, y hacerme una falsa, dos falsas denuncias, dos, porque no una, de ahí que yo lo fui a amenazar y después que ahora la retiró a la casa, pero cómo yo voy a arreglar, acá tengo todos los papeles de mi caballo, con qué, ya que él me mandaba a justicia, que tuvimos que ir a la justicia por este tema, de alguna manera cabe que yo voy a ir a arreglar a las casas cuando ella me lo tiene que entregar al caballo, ¿me entiendes? este caballero, que no me acuerdo su nombre, Danilo, Danilo, ¿está bien? Ellos me dicen que, acá me están enviando mensajes, dicen que le dieron 100 mil pesos a usted. No, él puede decir lo que quiera, ya, ya con todo lo que está haciendo, con todo lo que está haciendo, se sabe que está mintiendo, se sabe que está mintiendo, porque si, se sabe que está mintiendo, porque la denuncia, no sé cómo me van a comprobar, la denuncia que yo, fui con la policía de la casa porque me agarraron en la puerta de la casa a una cuadra y me llevaron por ahí, fui con los dos policías, ¿cómo? ¿en qué momento? Yo ni me bajé del auto porque la señora empezó tantos gritos, tantos gritos, cada vez me fui, yo no puedo hablar así, ¿me entiendes? Ahora dice que, le agarraron a la tienda de la casa, y ya, le dice que me dio 100 mil pesos, imagínate si me está mintiendo, ahora me está mintiendo, el hombre no sabe qué hacer, no sé qué le pasa por su cabeza, pero de ninguna manera, me dio nada, ni nunca se lo venía, ni nada, yo creo que estamos ante algo que verdaderamente la justicia va a tener que trabajar, va a tener que trabajar y comprobar, en este caso él, me va a tener que comprobar que yo lo agarré a la casa, me va a tener que comprobar todas esas cosas mentiras que está diciendo, ¿me comprende? ¿Usted cualquier cosa que quiera preguntarme, pregúnteme lo que quiera. Cuando usted va a la fiscalía, supuestamente la fiscal le dice que le iban a entregar el caballo, ¿usted radica una denuncia por robo de su caballo? Yo en el momento ese, no me acuerdo quién me atendió, porque si le digo le miento, le dije, bueno, mirá, voy a hacerlo rápido, y se le pone por una denuncia de robo, le digo, yo no voy a hacer una denuncia de robo, yo no puedo hacer una denuncia de robo al hombre, no, pero es más rápido, vamos y lo agarramos, no, 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 porque a mí el hombre no me lo robó al caballo, yo se lo presté de buena fe, que él haya actuado de mala fe, ¿me entiendes? y que haya hecho, no sé cómo, este, eso que se llama abuso de confianza, no sé cómo se lo llamarán, es otra cosa, pero a mí el caballo, a mí lo rectifico 10.000 veces, por más que a él, y me haya hecho las denuncias que haya hecho, él a mí el caballo no me lo robó, yo al caballo se lo presté, con conocimiento, vino, lo cargó en un carro, se lo llevó, yo no puedo decir que me lo robó, porque a mí el caballo no me lo robó, sí puedo decir que no me lo quiere devolver, pero nunca puedo decir, bajo ninguna circunstancia en la que me tengan colgado de la pata como agachito Gil, que yo, no voy a decir que me lo robó, porque a mí el hombre no me lo robó el caballo, si se lo puede decir hombre, ¿no? Colmán, ¿cuánto tiempo pasó de que usted le prestó el caballo hasta ahora? 8 meses, un año, no me acuerdo, verdaderamente la fecha no me acuerdo, si me pongo a buscarlo, al menos en otro momento, al menos me voy a colgar. Y al ser un caballo de jineteada, digo, imagino que el caballo ha estado en algunos eventos, digo, en algunas domadas, ha estado evidentemente. Por todos lados, ha venido a mi casa con el caballo de vuelta. ¿Y usted recibía, digamos, algún pago por haber utilizado el caballo en ese entonces? No, no, nunca, él siempre me lo cobró a caballos, montas especiales, qué sé yo, no sé si he cobrado mucho, poco, yo nunca cobré nada, nunca. ¿Cuánto se cobra una monta especial, por ejemplo? Yo digo, tengo un caballo y lo llevo a una jineteada que usted organiza, digo, ¿cuánto pagan, por ejemplo, para un caballo? De 10 a 15 mil pesos, solamente por llevar el caballo y ponerlo en la jineteada. Exactamente, exactamente. Imagínese que lo tuvo un año, pero yo nunca le presté, nunca le presté atención a eso porque lo tiene mi amigo, bueno, qué sé yo. Pero bueno, algún día me iba a decir, le iba a decir, como llegó al momento, y bueno, está pasando lo que está pasando, ¿no? Usted decía que la policía lo lleva desde la casa hasta la comisaría, y en ese lapso, ¿quién avisa a la policía que usted estaba en ese lugar? No sé quién avisó porque según la policía dice que puede haber sido él porque yo pasé por la casa. Digo, no sé qué pasó, o no, ¿qué pasé? Digo, cuando me venían los policías le dije así, le dije todo, no, no, burlón, pero le dije así, oh, ¿qué pasó, muchacho, ¿a qué maté? Le dije, pero sin vio ninguna mala, le dije, no sé, me salió, porque me apuntaron todo, me bajaron del auto, qué sé yo, qué sé cuánto, me arriesgaban todo hasta la gorrita que tenía, y digo, pero, nacé el mate, y así como una joda, ¿no? No, no, hice una denuncia de acá de esta cuadra que andaba un auto sospechoso, que andan fuertemente armado, me dijo así el policía, bueno, pero díseme el auto, qué sé yo, abrimos las puertas, el baúl, todo, es más, el policía de Milano, todo, y ahí nos fuimos hasta la casa con ellos, así que yo no sé cómo, o en qué momento dijo que, pero bueno, es lo que dice él, ¿no? Colmán, cuando el comisario menciona en el día de ayer que a usted le habían hecho un allanamiento relacionado con un hecho de estas características, y usted hizo la aclaración cuando comenzó la nota, a mí nadie me hizo ningún allanamiento, que estaban equivocados, ¿qué fue lo que pasó? El comisario creo que está muy equivocado conmigo, con todo respeto a la autoridad que el hombre se merece ahí, yo le puedo decir, hoy no, pero mañana puedo ir y decirle en la cara, usted está equivocado, ¿cuándo me vino a llenar a mi casa? Por un carácter resto de caballo, de vaca, o de, no sé, de un avión, nunca en mi casa vino nadie de verdadero, más que a pasear, gente que conozco de ahí, mucha gente que conozco, el comisario, creo, creo, que el comisario se equivocó conmigo, ahí se equivocó porque nunca, nunca, este, y le juego la carrera a él contra todo lo que tengo yo, que nunca a mí él me vino a hacer ningún allanamiento, menos gente de ahí de baladero. ¿Y supuestamente ese allanamiento por qué habría sido? No sé, a mí no me ha llenado a nadie, por eso le digo, no sé lo que dice el comisario, no sé lo que dice el comisario, por eso le digo que yo estoy seguro que a mi casa nunca vino el comisario del partido ese de baladero. Claro. ¿Tampoco nunca a usted lo denunciaron por algún hecho delictual, algo por el estilo? No, que yo sepa, por lo menos no, ¿me entiende? Creo que me escucha bien, ¿no? Porque estoy acá en un estudio. Sí, 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 lo estamos escuchando perfectamente. Ah, sí, bueno, bueno. Ajá. Sí, dígame, alguna pregunta más. No, no, yo lo que quería saber era concretamente con esto, digo, ¿usted se dedica, digamos, a las quineteadas, su actividad está relacionada con las tropillas o con qué? Yo trabajo, tengo acá en mi barrio, yo vivo en un campo y tengo un barrio al lado, en lo cual me dedico, trabajo en el barrio diciendo uno compré una tierra en la cual la lotié y ahí mismo en ese barrio trabajo, vendí los terrenos, levanto la basura, tengo una salita, digamos, por decirlo así, comunitaria, una sala de primeros concilios y tenemos comodores, hacemos, mi trabajo es trabajar ahí en el barrio. Hace un trabajo social, digamos. Todo trabajo social, hago acá, pueden venir a preguntar, pueden venir el comisario y me invito a que vengan a mi casa, le puedo mostrar fotos, videos, le puedo mostrar comiendo con Praele muchas veces que ha venido a mi casa, ¿me entiendes? Porque yo tengo cámara entonces está todo firmado, acá no hay mentira. ¿Qué va a hacer usted ahora? ¿Qué voy a hacer? No sé, la verdad que sinceramente esto es una vergüenza para mí, ¿no? Es una vergüenza que esté pasando ante colegas como es en este caso Carlos Praele que es una vergüenza lo que está haciendo. La verdad que es una vergüenza porque si él me hablaba bien, yo ahora soy capaz sinceramente de regalárselo al caballo y más de uno sabe que es verdad. Pero bueno, él parece que me cambió la amistad por un caballo por más que valga un millón de pesos el caballo yo no voy a cambiar mi amistad por un caballo. Pero no sé, cuando el hombre fue ahí y la señora y me denunciaron por amenazas calificadas creo que son ya se me cayó el estandarte abajo porque hasta antes de eso podíamos conversarlo o te lo vendo o me lo regalás o me lo devolvés o te lo sigo prestando no sé, algo podríamos haber sacado. Pero ahora después de esto y ahora encima todavía, todavía, todavía tiene la cara de decir que yo le fui a agarrar a ti la casa no sé, sinceramente no sé qué voy a hacer ahora en adelante porque por lo menos con este tema este tema yo no lo quisiera saber dónde está el caballo quisiera saber dónde está el caballo quisiera saber si están muertos o flotando en el río de Luján o mañana viene y me lo tiran con un helicóptero o bien está vivo y vienen y lo matan cerca de mi casa para hacer algo como un daño porque por lo que veo este hombre es uno que quiere hacerme un daño porque yo nunca debo amenacer nunca fui a la casa a agarrarlo a tiro como dicen ¿me entiendes? entonces ¿qué puedo esperar? que a lo mejor venga y me ponga el cuerpo del delito en mi campo en mi casa y diga si mira ahí está el caballo él me lo robó ¿me entiendes lo que le quiero decir? así que ya no sé más que pensar porque acá están todo trampa 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 que ya no sabe uno para dónde digamos arrancar pero esa trampa usted cree que está convalidada con alguien más que digo que hay algunas otras personas yo no sé yo no puedo dar nombres porque no conozco la gente que se maneja él ahí había mucha gente ese día ¿me entiendes? había mucha gente que digan venían no sé qué ese día pero yo no lo conozco ni puedo decir nada simplemente puedo decir lo que puede llegar a ser capaz este tipo digo porque al hacer lo que está haciendo puedo esperar cualquier cosa a lo mejor mañana dicen las noticias si apareció el caballo en la casa de de Lío Colman está allá el caballo y a lo mejor vinieron me lo largaron si ahora vienen me lo largan por el fondo del campo el caballo aparece ahí y ¿qué quiere que haga yo? le decís ah bueno se concluyó esta de verdad Colman vino lo robó ¿por qué voy a robar mi propio caballo? ¿por qué voy a robar mi propio caballo? a lo mejor pueden llegar a ser eso digo yo ojalá que hagan eso ojalá que hagan eso para que por lo menos el caballo aparezca vivo porque no quiero estar mañana o pasado encontrarme con la noticia de que haya muerto porque si murió porque el tema de la jineteada bueno murió un caballo como muere mucha gente muchos jinetes pero en este caso que lo maten eso me dolería mucho con relación con relación a lo que usted decía hace un rato que envió gente el fin de semana para la jineteada para observar qué era lo que pasaba con el caballo y demás digo esa misma gente o usted no puso digamos de alguna manera alguien que le investigara dónde estaba el caballo que había pasado en estos días desde el domingo hasta ahora no porque yo no puedo comprometerla yo simplemente mando a la jineteada que vayan y lo vean pero no puedo hacerle un seguimiento al caballo aparte al otro día creo que el caballo no sé si al otro día el lunes que nosotros ya nos sentamos con el abogado ahí ya el caballo no estaba más y ya estaba erradicada otra denuncia que el caballo se lo habían robado el caballo qué me voy a poner ahí yo puse una persona que estuvo todo el día el viernes parado frente a la casa mirando que no lo vayan a sacar al caballo después la fiscal la fiscal fija que no que tenemos que dejárselo me dice bueno traeme el titular de la marca lo traje al titular de la marca le trajimos todos los papeles no sé un poco más trajimos a la madre del caballo y se lo siguió dejando a Pradere la fiscal así que yo no entiendo la señora qué quiso hacer ahí porque si vamos por dónde vamos por las vías legales creo yo no creo que por algo existe la palabra cuatrerismo cuatrerismo la gente trabaja muy bien entonces si trabajan muy bien y son estudiaron para eso bueno acá hay un caballo en lo cual nosotros tenemos que determinar qué vamos a hacer bueno listo me lo llevo yo un depósito judicial a la comisaría o al cuatrerismo digamos no sé yo no se lo voy a dejar ni a Pradere ni a Corma hasta que se situó el problema ahora qué pasa si pasa algo con el caballo le dije yo y bueno ahí está pasando lo que está pasando qué pasa ahora con el caballo por qué no se lo llevo cuatrerismo y lo tonían en un corral en una caballeriza en un campo no sé pero ellos se lo hacen responsable porque ellos secuestran a los caballos que tienen problemas en este caso estaba un problema bueno si bien son ustedes por qué se lo dejaron en depósito judicial y después agarraron y se lo llevó el domingo y se lo que quiso con el caballo se cagaban de risa casi lo mataron no sé si no lo mataron se murió bueno ese accidente le puede pasar a cualquiera se lo vuelvo a repetir no lo voy a juzgar chica se murió del golpe de la cabeza pero en ese caso tiene que hacerse responsable me parece a mí Colman le agradecemos a nosotros esta gentileza que tuvo de ponerse en contacto y le agradecemos por estos minutos que nos ha dispensado la mañana de hoy no, yo también le agradezco mucho a ustedes por poder hablar desahogarme alguna cosa que seguramente me quedaron en el tintero que no que no no me habré acordado en estos momentos porque bueno al estar hablando así muchas veces lo hablé por este medio y a lo mejor estoy un poco nervioso también por el tema del caballo digamos todo pero bueno esperemos que todo esto termine de la mejor manera y que pueda parecer mínimo el caballo vivo lo único que pido nada más que lo tenga quien lo tenga que esté donde esté pero que aparezca el caballo porque el caballo no tiene la culpa ¿me entiendes? el caballo tiene una trayectoria muy buena y sería una lástima que lo encuentren flotando en el río o en algún lado el pobre animal que no tiene la culpa digamos en este caso ¿no? le llamo muchísimas gracias y bueno por su buena atención y nada sin decirle que es lo que quiero porque no sé lo que quiero ya le vuelvo a repetir no me vio que aparece el caballo nada más y después decirle a toda la gente de Valadero que me disculpe si si en algún momento que creo que nunca le faltaba respeto a ninguno de la gente de Valadero que yo cuando a veces decimos con mis hijos vamos a pescar vamos a pescar Valadero vamos al festival vamos a Valadero ¿me entiendes? yo soy de Valadero para mí para mi familia y para mucha gente de acá Valadero es como si fuera por decir si no ofende a nadie en Mar del Plata o vamos Valadero vamos Valadero ¿me entiendes lo que le quiero decir? entonces yo respeto mucho a la gente de Valadero que nos recibe todas las muchachadas de ahí que conozco mucho siempre con los brazos abiertos y ya bueno decirle nuevamente muchísimas gracias por este minuto y no sé pedirle unas disculpas a toda la gente de Valadero por a lo mejor por hacer semejante pantomina por decirle así con este tipo lo que está haciendo pero bueno se dieron así las cosas les deseo muchísimas gracias un abrazo Colman muchas gracias a ustedes a su audiencia y a toda la gente de Valadero gracias buen día el señor llama Leo Colman a quien ustedes acaban de escuchar él dice ser el dueño del caballo que es el famoso Siete Colores este caballo de jinetiada que estuvo participando de esta Aldoma el fin de semana en Irineo Portera que todo esto por qué deriva y si usted recién se conecta a la radio por qué tenemos a este señor en el aire porque se puso en contacto con la producción nos pidió hablar en exclusiva con este medio porque él quería contar lo que era su verdad la que ustedes acaban de escuchar recién donde dijo que a él se lo acusa de amenazas donde dijo que le hicieron una denuncia y donde él quiere recuperar lo que es de su propiedad tal como ustedes lo acaban de escuchar les sintetizo en estas palabras todo lo que acabamos de escuchar recién el señor Colman ahora la pregunta de todo esto es qué dice Carlos Pradere al respecto de lo que acaba de decir Colman recién bueno es lo que luego de las noticias intentaremos buscar a través de la mañana de tu radio danilo galeana periodismo y pasión contacto directo y todo lo que acaba de escuchar es lo que acaba de escuchar